Muy buenas noches amigos de El Latino, sean ustedes bienvenidos a lo mejor de la información local, entrevistas relacionadas con nuestra comunidad, acontecidas el día de hoy jueves 10 de mayo para mantenerlo en contacto con la noticia. De aquí arrancamos con toda la información. Un sacerdote católico en el condado de Johnson ha sido acusado de robar más de 40 mil dólares de una parroquia de Garner mientras se desempeñaba como pastor. El padre Joseph Kramer fue confinado el martes por la noche en la cárcel del condado de Johnson y fue liberado después de pagar una fianza de 5 mil dólares. Kramer de 68 años está acusado en el tribunal del distrito del condado de Johnson de robo de delitos graves y dos cargos de delitos informáticos graves. El dinero supuestamente fue robado del Divine Mercy Parish en Garner, donde Kramer sirvió como pastor. Los robos presuntamente ocurrieron entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, según documentos judiciales. Los funcionarios de las arquidiócesis de Kansas City en Kansas dijeron que se enteraron de posibles irregularidades financieras en septiembre pasado y pasaron información a la oficina del fiscal del condado de Johnson. Kramer fue puesto en licencia administrativa y desde entonces ha renunciado como pastor, dijo la arquidiócesis en una declaración escrita. Este ha sido un proceso muy doloroso para todos los involucrados, dijo el arzobispo Joseph Nauman, en la declaración. Pido continuas oraciones para el padre Kramer y los feligreses de la Divina Misericordia, especialmente en este momento difícil, mencionó. Los documentos judiciales disponibles no dicen cómo ocurrieron los presuntos crímenes ni cómo se gastó el dinero, pero como condición de su fianza se le ordenó a Kramer que se mantuviera alejado de cualquier casino. Los registros judiciales no muestran a un abogado de Kramer, quien está programado para su comparecencia ante el tribunal el 17 de mayo.